Se estrena la última película de James Bond, protagonizada por un actor negro. ¿Se va a llamar James Bond? No, se va a llamar Carbone. ¡Soy muy fea! Bueno, bueno, eres un espantapájaro. Aunque mirándote bien, tú espantas hasta los mosques. Rodo Pesportones, una creación de Hugo Sofovich. Viernes, 22 horas después de Casoleros, en la tele. El Trenco.